El periódico New York Times publica hoy un artículo en primera plana sobre la estrecha situación fiscal del sistema de salud en Puerto Rico. Los recortes en Medicare Advantage y el agotamiento de fondos de Medicaid provenientes del Obamacare son algunos de los factores. El recorte entraría en vigor en enero justo cuando el país enfrenta el impago de su deuda por primera vez en la historia. Según el diario, la cascada de recortes tendría implicaciones desastrosas para la economía del país. El entrevistado Denise Rivera, líder sindicalista, encabeza la coalición que lucha por la paridad de fondos para el país.